de que este lunes Vince McMahon va a anunciar un shake up Hey que paso luchamaníacos bienvenidos a otro video como verá en el título vamos a estar analizando un poquito los posibles escenarios que se puedan dar este lunes cuando aparezca otra vez el jefe, el chairman, el CEO, el dueño de WWE Vincent Kennedy McMahon que ya la WWE anunció ayer que va a regresar el viejito este lunes luego de las declaraciones de Seth Rowling el show pasado diciendo que Raw estaba por los pisos que o sea que básicamente era una porquería y que era culpa de Baron Corbin regresa Vince McMahon este lunes y obviamente todos nos preguntamos para qué se anuncia eso bueno primero de todo es para tratar de subir el rating el Monday Night Raw había mantenido un rating no aceptable no decente pero no había bajado porque porque tenía la costumbre de anunciar alguna leyenda o algún luchador o algo especial con una semana anticipación entonces por eso tal vez no había bajado tanto la audiencia el rating estas últimas semanas no se anunció a nadie no se había anunciado a nadie y después del pésimo de hace dos semanas la gente le perdió totalmente el interés a lo que es la marca entonces se anunció de que Vince regresa a hacer agitar las cosas en en WWE y eso nos da a entender a muchos de que posiblemente se acerque un shake up una no sé cómo le dice un jalón de mata no sé cómo le decimos en español para las marcas obviamente draft de super estrellas en teoría sería lo más lógico tomando en cuenta de que el próximo pay per view después de TLC es Royal Rumble y ya Royal Rumble es el pay per view donde se va donde se va poniendo todas las fichas para WrestleMania y si tú quieres tener una lucha entre un ejemplo Ronda Rossi y Becky Lynch tú tienes que empezar por Royal Rumble porque entonces Becky tendrá que ganar el Royal Rumble femenino es un ejemplo obviamente no estoy diciendo que esto vaya a pasar y por eso es que muchos estaban pensando de que el de que este lunes Vince McMahon va a anunciar un shake up otros están diciendo que que va a despedir a Baron Corbin y que va a regresar Corbin y que va a regresar Corbin pero realmente este movimiento no afectaría en nada sería exactamente lo mismo porque que era el gol no es que la figura de él no es que haya hecho un gran cambio en Monday Night Raw sea Baron Corbin o sea Corbin creo que el resultado sería el mismo creo que la gente está molesta por lo del campeonato universal por lo de la división la división femenina la división en parejas al fanático no le interesa quién demonios es el gerente general si había una pequeña diferencia entre que era Angolo y Baron Corbin porque Baron Corbin es un asco de personaje con eso trataron de darle el personaje del que incorporativo pero no pega no pega realmente Baron Corbin le falta demasiado le falta en le falta en técnica le falta en micrófono le falta en todo tanto que tuvieron que agarrar a Alexa Bliss para tratar de levantar un poquito esa imagen de la corporación de esa imagen de la corporación de la autoridad para ver qué podían hacer pero ni ni con eso Yarrow no levanta cabeza y de verdad necesita un sacudón necesita algo espectacular un nombramiento nuevo alguien que la gente quiera de verdad y que crean que va a cambiar la marca muchos hablan de que puede ser más Harry sería un muy buen cambio pero Harry quiere seguir luchando entonces ahí hay conflicto de intereses pero realmente no necesita algo necesita corregir el rumbo de todas sus divisiones porque muchas muchas muchos fanáticos piensan que las divisiones están totalmente muertas la división en parejas es un relajo la división femenina ni hablar el campeonato universal está totalmente perdido nadie sabe dónde está entonces vamos a ver qué sucede este lunes no sé qué piensan ustedes si de verdad va a haber un sacudón si qué es lo que va a pasar este este lunes que regresa Vincent Kennedy McMahon a Monday Night Raw obviamente vamos a estar pendiente y avisándole todo lo que suceda así que será saben denme su comentario suscríbase si les gusta el contenido y ya viene saliendo el vídeo de lo mejor del 2018 donde ustedes podrán votar por lo mejor de lo mejor de este año así que nos estamos viendo en otro vídeo y recuerde que en el wrestling ninguna verdad es absoluta saludos que nos vemos en el próximo vídeo